de Antioquia y Chocó y el trabajo de funcionarios del Instituto Agustín Codazzi, comenzó el proceso de deslinde para solucionar el diferendo limítrofe entre los dos departamentos por Belén de Bajirá. El proceso de deslinde es un mecanismo que crea la ley para mediante conceptos técnicos y legales resolver las diferencias entre departamentos. Una decisión final podría tardar año y medio. El largo diferendo entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá podría resolverse mediante conceptos técnicos. Tiene varios componentes, pero el más importante son una gran cantidad de visitas a campo acompañados de herramientas tecnológicas y utilizando las ordenanzas, la ordenanza que creó el departamento del Chocó por allá en los años 40, que definía unos límites geográficos para que en territorio esos límites geográficos pues tratemos de ubicarlos. El proceso de deslinde lo estipula la ley para salir del limbo. La mayoría de los límites que definen la frontera entre Chocó y Antioquia están basados en ríos y los ríos tienen una dinámica que implica que a veces se mueven un poco en los territorios. Por la complejidad del proceso de deslinde, una decisión definitiva podría tardar año y medio.